¡Suscríbete al canal! 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 niña muy disciplinada y mi niña carolina y de verdad que sí me encanta me encanta eso gracias a la educación de mi esposa tenemos una niña con la más chiquita con condiciones especiales y lo dicho también y los logros que ha tenido avance de mi niña carlota ha sido por la dedicación de mi esposa de verdad que ha sido una madre 100% gracias a dios trabaja desde la casa tiene tiempo y eso me alegra mucho de verdad y ahí es el fruto de la de mi esposa lo digo más el fruto primero dio y el fruto de una familia y de veras que sí y es el fruto de una familia que tenemos que rescatar para esa cuenta en el parecer como saludos a todos con esta marcelo cubano libre jorge ponce de design determinará de pastor dice victorio victorio hermano el de torres saludos desde puebla muy lindo puebla saludos pedro medina saludos que más está por ahí está mi amigo marcelo javier tigre teresa raúl jorge juan hay mi amigo marcelo está por ahí dar a rosa todos todos gracias amigo vamos a tocar este tema porque que es necesario y diérem flexionando ayer con lo que pasó ayer en la directa con esta persona te invito y el rasta en el movimiento de regляются rastafari es en cuba él me invita hace unos días sin contar conmigo me pone mi número telefónico y me lo pone en un grupo de whatsapp y este grupo de whatsapp se llama Panafricanos yo no dije nada y empecé a ver lo que se ponía lo que se escuchaba y lo que se escribía por ahí y un día el que cree ese grupo con él es una persona africana de Guinea Ecuatoriana no me acuerdo más o menos de por ahí y yo escucho a esta persona hablar del problema en Cuba con los negros cubanos pero él dice, fíjense, él me ha invitado a Cuba según me entero que él me ha invitado a Cuba a un cumpleaños de Fidel Castro y va a estudiar en Cuba que él se da cuenta del racismo de la dictadura y por eso que rompe con la dictadura según él le dice a Felipe Pérez Roque él vive en España y yo le digo el problema no es romper con la dictadura por racista mi problema con la dictadura no es porque sea racista eso es algo mi problema con la dictadura es su ideología porque el sistema cubano viola los derechos humanos de todos los cubanos los derechos humanos de homosexuales de lesbianas de los animales la dictadura cubana viola los derechos de todos los cubanos o sea, el primer problema que tengo yo con la dictadura cubana no es no es el problema racial y quiero aclararlo bien mi problema es con la dictadura ideológica que no deja avanzar al cubano completamente nos cuarta todas las libertades nos tiene oprimidos y ahí es el primer problema mío con la dictadura cubana el haz lo que yo digo pero no lo que yo hago ellos sí pueden vivir como lo que critican los capitalistas pero el pueblo no entonces este movimiento pan africano yo lo voy siguiendo y se empieza a hablar hay mucha hay mucha controversia ahí y la mayoría son cubanos negros y yo empiezo a cantar el mensaje y ayer cuando este hombre habla habla con una rabia contra la gente de Miami y la gente de Miami no tiene culpa de nada que te pueda caer dos o tres personas mal no tiene que ser todo el mundo ponerlo en el mismo santo y qué pasa él tiene mucha influencia de esta persona africana y los negros tenemos que entender que no podemos actuar desde la parte de víctima si nosotros tenemos que y la labor nuestra es que ese negro que apoya la revolución cubana que es manipulado por la revolución zafárselo y incorporarlo a la fila correcta de la historia ese es el primer papel porque es un factor es una columna el negro cubano una columna vertebral yo rompo con este panafricanismo porque yo pienso en España este señor y yo pienso que esto está manejado por la izquierda y me estoy dando cuenta que este grupo lo cree este hombre viendo los temas raciales que hay en Cuba y cómo lo estamos abordando con responsabilidad como dijo nuestra amiga y me crean este grupo ¿para qué? para tenerlo desde la izquierda manejar a los negros cubanos y empezarle a manejar y lavarle el cerebro el problema es nada más de la racial pero vamos a mejorarlo que esto con lo otro entonces yo coordino lo que hace Díaz-Canel lo que hace la dictadura traen a José Aponte nuevamente hablo de la dictadura de un panfleto y estoy envuelto yo en un grupo panafricano que está trabajado por la izquierda y digo espérate aquí está la trampa aquí está la trampa y ayer cuando yo lo invito me doy cuenta por dónde va la cosa que además que él tiene una desinformación grande que no está preparado políticamente él está actuando desde el odio y desde el odio no se puede actuar porque dice Nelson Mandela que no cuando Nelson Mandela le dan la libertad llega Nelson Mandela a un restaurante ya presidente y se encuentra al carcelero comiendo en un restaurante y Nelson Mandela lo invita a su mesa el carcelero pensó que el preso y no y Nelson Mandela comparte con él y habla con él él le dice a la vez corta que no que tranquilo hoy en día Sudáfrica muchos del Congreso Nacional Africano que estuvieron presos con Nelson Mandela son los nuevos ricos de Sudáfrica porque entendieron que no hay que estar la ideología comunista ni la izquierda para salir adelante y desde el odio no se puede tener odio ni revancha con aquellos que un día en Sudáfrica explotaron a los negros que eran mayoría imagínate tú había que acabar entonces si Nelson Mandela como líder no se pone y no actúa con inteligencia acaban con todos los blancos sudafricanos y ese no es eso no es y por ahí no van las cosas un blanco sudafricano es el hombre el hombre el de Tesla un hombre inteligente gente que hubieran matado a ese muchacho por el simple hecho nada más de ser blanco eso no es así entonces yo me doy cuenta que este grupo panafricano donde a mí me invitan sin contar conmigo el WhatsApp se crea un grupo si no lo puedes dar el número telefónico de todo el mundo y yo observo como va y ayer me di cuenta ya y con este hombre africano que no sé por qué está ahí y entonces él empieza a hablar de los negros en Ecuador los negros en Colombia que son él viene con él viene con el resentimiento pero es de la izquierda y ahí no va conmigo y ahí no va conmigo y entonces uno esto con lo que con esto del grupo panafricano y ahí vengo pensando tempranito sin saber lo que está sucediendo ayer o hoy escucho en las redes sociales voy escuchando a alguien en su plataforma hablando de que tenemos que desde ayer que lo que fue tenemos que convivir con el socialismo en Cuba con los izquierdistas porque no podemos matar los izquierdistas claro y estoy de acuerdo no se puede matar los izquierdistas hay que convivir con los izquierdistas en Cuba desgraciadamente con la población izquierdista que tiene esos pensamientos no los vamos a matar pero que me doy cuenta yo de algo y digo bueno Carlos los líderes de opinión que que tienen más relevancia entre el 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 público cubano y de la oposición cubana que tienen más relevancia y tienen más publicidad mediática este grupo de opositores o la gran mayoría de la oposición cubana actúa desde la izquierda de aquellos que se llaman centro izquierda y que le gusta cohabitar con la dictadura y que su definición no es de derecha no es conservador son estos liberales que queremos que se vaya la dictadura o dejarnos el logro de la dictadura cubana y cohabitar con ellos y que ellos puedan ser parte de de la asamblea y yo también y estar en eso y y no darle paso a la derecha y yo me siento y digo a un a un a un movimiento conservador que no existe en Cuba hoy cuando tú y yo hablamos y nos damos cuenta de lo que está pasando en Cuba ¿por qué no hay una no hay una organización opositora dentro de Cuba que actúe desde el marco de la de lo conservador no existe el el conservadorismo en Cuba no existe tenemos que darnos cuenta que la mayoría de los opositores que hay en el país nacieron con la revolución estuvieron adoctrinados de ese sistema rompen con el sistema pero rompen de la forma de de absolutista del gobierno que el gobierno de libertades que nos deje participar en la política porque nosotros queremos la social democracia y yo me doy cuenta de esto veo a los actores Tania Bluguera Junior García los más destacados Cuesta Morúa que habló de hecho hoy en la mañana a las 5 de la mañana Radio Mambí según Cuesta Morúa comenzó a hablar del problema racial en Cuba se había demorado un poco Cuesta Morúa y veo a estos líderes que actúan desde la izquierda o centro izquierda y no quieren comprometerse con los con las ideas conservador y cuando tú ves cómo está el país cómo está la oposición versus dictadura dictadura versus oposición te das cuenta por lo que no salimos de donde estamos porque la gran mayoría de aquellos que se llaman líderes y que tienen relevancia y voz actúan desde la izquierda no se van a la derecha no son conservadores en muchas ocasiones no mencionan a Dios la mayoría de ellos no mencionan a Dios te das tienes que ir siguiendo como he seguido yo de tiempo a la oposición cubana y no es que hay que imponer nada es simplemente yo los he venido observando estudiado por tiempo y me doy cuenta que ellos es una izquierda y que tienen miedo decir que son conservadores de derecha ¿por qué? porque la la izquierda a la derecha es el malo la izquierda agarró todas las banderas de las causas la izquierda agarró la bandera de la raza de los pobres la izquierda agarra la bandera de las minorías de los homosexuales LGTB la izquierda capitaliza todo eso entonces cuando tú eres conservador la izquierda capitaliza de una forma manipuladora la izquierda la política de género la ideología de género la izquierda tiene toda esa bandera con su política y su lenguaje y canta a un sector importante de la sociedad imagínense quien lleva quien lleva el centro nacional de sexología quien lo está manejando lo está manejando Mariela Castro la hija del dictador o de uno de los responsables con su hermano Fidel Castro de meter a los homosexuales presos en campos de concentración entonces cuando te das cuenta quien capitaliza el derecho de los homosexuales en Cuba te das cuenta que es una miembro del partido comunista hija de alguien de la élite que recibe a toda esa izquierda del globalismo pasan a ver a la señora Mariela Castro a ensaltar los logros de las minorías en Cuba principalmente las minorías de homosexuales que sin saber este globalismo o esos extranjeros o no quieren o no quieren saberlo o voltean la cara que esa señora representa un régimen que no ha pedido perdón a los homosexuales por encarcelarlos en campos de concentración o sea damos un mundo muy hipócrita y una izquierda que agarra las banderas de todas las causas incluyendo la bandera del racismo y ahora ellos crean la cátedra Nelson Mandela para cantar al negro que crean el grupo panafricano para los negros fuera de Cuba tenerlos controlados ideológicamente y parece que la orden fue meter al Carlos Calvo en este grupo y conmigo no va eso la izquierda cubana la dictadura cubana manipuló y capitalizó hasta la religión afrocubana la dictadura cubana Fidel Castro con Carneado quien fue por mucho tiempo José Miguel Carneado no me acuerdo si es un hombre viviendo su apellido Carneado un hombre que era babalado del partido comunista el que atendía asuntos religiosos del comité central del partido yo me acuerdo que Fidel Castro presta el palacio de las convenciones para hacer el primer congreso yoruba de Cuba fíjense esto la manipulación empieza cuando aquel Fidel Castro dice ya los religiosos pueden ser militantes del partido sin pedirle perdón a los católicos cristianos él nunca preparó un congreso de católicos y cristianos él preparó un congreso de yorubas internacionales santeros babalados de diferentes países del mundo aterrizaron en Cuba el castrismo capitaliza la religión y crea un grupo de babalados le da una casona en la Habana Vieja la asociación yoruba de Cuba que está penetrada por el comité central del partido por el departamento ideológico del comité central del partido y ahí vemos cómo el Castro capitaliza eso ¿por qué? porque ya en Cuba es esto el mundo pero ¿quiénes eran realmente popularmente o masivamente quienes practicaban esa religión? los afrocubanos los afrodescendientes ahora no ahora todo el mundo la practica ahora es la religión oficialista en el país la afrodescendiente y lo más triste es que haya religiosos que se han prestado que se han prestado para el juego manipulador de la dictadura cubana hay hay la cosa por ahí la cosa no va fíjense hablando nosotros y está hablando con Pablo Betancourt de personas negras exitosas y me menciona Carlos el bailarín pero resulta que este Carlos el bailarín que no trunfó en Cuba que tuvo que salir ser profeta en otra tierra en Inglaterra ahora regresa a Cuba y tiene una escuela de ballet después que lo discriminaron después que que lo acaballaron regresa a Cuba con su nombre a nivel internacional y crea una escuela de ballet en Cuba que está haciendo Carlos legitimizando a la dictadura cubana y legitimizando al ballet nacional de Cuba que es un ballet racista y clasista entonces ahí te das cuenta como ellos capitalizan todo y el cubano la gran mayoría actúa desde la izquierda y cuando sale de Cuba una gran cantidad de cubanos que se hacen influyentes aquí y allá los velos y actúan desde la izquierda ¿por qué? porque hay un temor hay un temor real a decir que eres de derecha o eres conservador porque eso está eso es malo eso tú no puedes ser de derecha el ser de derecha es explotación del hombre por el hombre es ser racista no sé cuántas cosas entonces la oposición cubana no se quiere ver envuelta en que la liguen con grupos de conservadores por eso que los más de nombre ahí ve Tania Bluguera donde está estudiando Carlos Acosta es el mismo gracias por el nombre Carlos Acosta Tania Bluguera sale de Cuba y se va para la mina de la izquierda a Jalwa ¿qué opositor cubano puede salir a Jalwa a dar clase o no sea un posgrado? ¿qué opositor o qué joven cubano puede salir de Cuba? como salieron un grupo en el tiempo de Obama y estudiaron en los Estados Unidos para tú salir de Cuba y estudiar en los Estados Unidos tiene que ser autorizado por la dictadura cubana entonces todos estos jóvenes salieron en el tiempo de Obama los negros cubanos y líderes de oposición cubana ven a Obama con admiración porque actúan desde el sentimiento desde las pasiones y desde ese sentimiento ideológico izquierdista Obama es el que va a Cuba es el negro presidente es pam 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 pero tú como negro cubano tal vez tú no aspiras al presidente de Cuba pero aspira y abraza la causa de Obama que es manipulador y un izquierdista por eso es que yo cuando un amigo mío me dice coño Carlos ¿cómo te voy a estar contento con un negro? no no porque sea negro yo estoy contento que el presidente Obama carismático que haya bien yo lo voy a aceptar porque la ideología del presidente Obama es de mi color no va conmigo los pensamientos los valores de él y mío son diferentes completamente él es izquierdista yo soy conservador y yo no tengo miedo a ser conservador porque hay prejuicios hay prejuicios de ser conservador hay prejuicios que el conservador tiene que ser blanco que el que votó por Trump tiene que ser blanco y si tú eres negro y votas por Trump eres mal mirado aquí en Estados Unidos pasaron cosas que yo pensé nunca ver cuando estaban las elecciones con Trump la gente votaba por Trump escondido no querían decir que votaron por Trump cuando las elecciones de México con López Obrador personas que yo conozco no querían votar decir que votaron por el del PRI o por el del PAN porque tenían pena o tenían miedo que lo ligaran con el PRI corrupto y con los otros corruptos ¿por qué? porque actuamos desde el miedo y no somos combativos y no creemos realmente en nuestras ideas y le damos paso a que la izquierda nos avasalla porque nos ha complejado tú defender el conservadurismo defender tu ideología no te puede dar pena no te puede dar pena y aquí hay unas ambigüedades muy grandes y mucho siempre yo no veo opositores de Cuba no yo soy centro izquierda yo prefiero ser del centro no el centro no existe el centro del micrófono el centro es falta de definición política o eres de derecha conservador o eres de izquierda socialista no hay no hay no hay media tinta entonces cuando tú ves los opositores contra la dictadura cubana hombres como Carlos Alberto Montaner hombre preparado estudiado con un hombre es admirable por millones de cubanos pertenece a la socialdemocracia y la mayoría de estos opositores pertenecen a esa socialdemocracia o pretenden ser de la socialdemocracia porque para ellos ser de derecha conservador es malo y para que el pueblo cubano no pueda darse cuenta no podemos hablar al pueblo cubano de conservadores porque el conservador es malo es el olidárquico es rico es el que explota es el que está en América Latina es el el republicano entonces yo lo veo yo lo vi yo vi explico y tuve que hacer esto porque yo vi a alguien dijo bueno hay que respetar a la izquierda para convivir con la izquierda si si podemos convivir con la izquierda pero el problema es que si mañana cambia Cuba o hay un juego político para el cambio va a cambiar desde la izquierda porque no hay un movimiento conservador en Cuba que pueda discutir con esa izquierda porque además todos estos líderes creados o de la izquierda cubana o de la posición cubana perdón son gente preparada con un nivel de intelecto un léxico estudiados en universidades se reúnen con políticos del mundo los aplauden los políticos del mundo los ponen los políticos del mundo en el parlamento europeo los ponen en el congreso norteamericano los ponen aquí los ponen allá y son izquierdistas porque tienen miedo definirse como conservadores porque si vivo en Estados Unidos en el Yuma pero no me no quiero ligarme con los conservadores el reto que tenemos en Cuba es que no existe un movimiento conservador en Cuba que pueda hacerle frente a la izquierda o la social democracia o esta oposición izquierdista que quiere cohabitar con el régimen cubano tenemos que movernos a crear conciencia dentro de la Cuba de la isla cubana de hacerle el frente políticamente ideológicamente a esa oposición que tú tienes que ver quiénes son los izquierdistas los que piden diálogo los que piden esto los que hicieron el nuevo informe lo que hicieron el nuevo este pacto de amnistía porque una cosa es que las madres de los presos para sacar a sus hijos firmen o una cosa es que un grupo de políticos de oposición hagan un panfleto incluyendo a un grupo fíjense esto de afrodescendientes cubanos una organización de afrodescendientes porque meten en el paquete a todos los negros como ayer Cocomán dijo él habló el nombre de todos los negros cubanos no tú no puedes hablar en todos los negros cubanos como ese grupo que hizo la firma de la amnistía en Cuba habla a favor de los negros cubanos que grupo es quiénes son ustedes quiénes son ustedes entonces vemos todos los que firman la carta y dicen que hubo violencia en ambas partes del 11 de junio justificando a la dictadura cubana el plan viene y yo lo había dicho van a salir muchos de estos justificando a la dictadura cubana esta dictadura lavándole la cara que la tiene Jesús mire señor cuando un joven tira piedra para una tienda MLC puedas estar tú o no de acuerdo y lo tomes como una cosa violenta no es lo mismo en un país como los Estados Unidos que este grupo tiró piedra tiró todo donde los afroamericanos pueden trabajar y con su dinero compran todo lo que venden las tiendas en Cuba cuando la dictadura me pone un grupo de tiendas MLC está violentando la dignidad del trabajador cubano porque es que tú no le pagas a ese trabajador con la moneda que venden los productos de primera necesidad ya tú me estás violentando mi dignidad y mis derechos de compra si quiero comer rico en Cuba tengo que tener moneda libremente convertible pero es que tú no me pagas con moneda libremente convertible o sea a mí me da la gana yo tiro una piedra y rompo vidriera y saco cosas se lo estoy sacando al violento que es la dictadura al corrupto que es la dictadura al ladrón que es la dictadura porque además nos está robando a los familiares del exterior a los que mandan dinero a la familia porque los precios que te ponen en las tiendas son precios súper exagerados le ganan el 600% al producto entonces están violando no solamente al trabajador cubano la dignidad del trabajador cubano están violando al cubano que está emigrado y que manda dinero a Cuba para que él ponga el precio el régimen ponga el precio que le dé la gana no existe no existe el violento es la dictadura cubana por eso los jueces cubanos los abogados que defendieron a los jóvenes del día 11 lo primero que tenían que haber dicho era aquí hay una violencia del Estado en poner tiendas en divisas donde estos jóvenes no pueden comprar pero cuando tú ves un sistema que los abogados hay veces que se convierten como fiscales y cuando ves un país donde los juristas los fiscales los jueces dicen nos quitamos la cosa esta y ponemos las armas para defender la revolución no hay nada que hacer no hay justicia y el mundo civilizado tiene relaciones con ese grupo de bandidos con esa dictadura que viola todos los derechos humanos y que está sentado en un asiento en la relatoría de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos porque es así la izquierda es así porque además yo tengo una directa donde dije poca vista porque a veces que el cubano no entiende no entiende estos tipos de temas el cubano quiere otra cosa el cubano quiere ya tú sabes el chismecito el cubano quiere el problema a ver quién le metió la galleta a quién me entiende el cubano en la mayoría tiene un comportamiento de masa el cubano le gusta el chisme el brete el video el que tiene el encabezado más espectacular porque ahí donde estamos y de ahí no vamos a salir porque tenemos la poca capacidad de analizar y pensar por eso que vemos que uno de los renglones más importantes de entrada de dinero a la dictadura es la remesa familiar porque no hay conciencia de la mayoría de los cubanos que está fuera de Cuba no hay conciencia todavía la misión nuestra debe ser empezar a promover grupos conservadores dentro de Cuba ¿qué es conservador? conservador de defender a la familia cubana un conservador defiende a la familia como el precepto de una sociedad el pilar de una sociedad donde un se consigue una familia entre un hombre y una mujer no existe de otra manera hay veces que yo quisiera preguntarle a los que defienden el aborto a los que están del matrimonio igualitario todas estas cosas ellos están vivos gracias a que un día su madre y su padre tuvieron una relación y se concibió su vida y nacieron ellos para pedir entonces aborto y para pedir que no exista el matrimonio como está establecido por las leyes de Dios un hombre y una mujer porque lo único que puede crear es la relación de un hombre y una mujer no es más nada de dos hombres dos mujeres no pueden tener no pueden tener hijos entonces te encuentras este movimiento que tiene mucha voz te presentan videos de un tipo en las escuelas homosexual que no respeta y me está violentando mis derechos de nuestros hijos de la familia decir que es lindo ser esto que es lindo ser lo otro yo tengo que decir que eso está mal y tenemos nosotros los conservadores defender eso eso es conservador conservador de defender las libertades la libertad de religión o la de no religión pero en Cuba tenemos que invocar mucho a papá Dios ¿por qué? porque nos quitaron a papá Dios ese es uno de los factores más importantes si queremos tener república miren tenemos opositores que son anticristos o no mencionan a Dios en su gran mayoría no todos no ir a visitar una iglesia no ir con una flor ahí que te vean y formar espectáculos eso no es ser religioso eso no es respetar la religión tú no puedes manipular a la sociedad ni manipular la opinión pública visitando una iglesia con una florecita es muy serio el tema de la religión tenemos que invocar ese Dios porque los cubanos todos y me incluyo le dimos la espalda la gran mayoría la gran mayoría le dimos la espalda papá Dios o sea no nos hemos reconciliado todavía los cubanos con el con el creador por eso que estamos todos desorganizados por eso que tenemos una inmadurez increíble por eso que estamos como estamos ¿por qué? porque no tenemos como dijo nuestra amiga Aimee ayer no tenemos una referencia ya no el negro cubano el cubano normalmente no tiene una referencia de una sociedad diferente sino de quien del cubano que está en Mayano el que viene con cuatro cadenas que llega a Cuba a especular esa es la referencia del cubano la referencia del cubano no es una referencia de educación de logro no es la referencia de aquel que va a especular y el que va a mentir no hay referencia entonces yo digo y mi mi percepción es que debemos urgente crear un grupo conservador en Cuba es defender los valores de la familia en Cuba ¿por qué tenemos que tener conservadores? porque como tú te das cuenta la familia cubana está rota por el sistema la familia cubana la mayoría de la población cubana perdieron los valores porque el sistema el sistema nos enseña a mentir viene para los Estados Unidos para otro país del mundo y mientes el sistema nos enseña a coger lo que no es tuyo porque es parte del sistema de la sobrevivencia porque el sistema se hace el sueco para que tú le robe para que tú esté entretenido y esté siempre vigilando el otro el otro porque el sistema quiere eso para que tú no pienses en política el sistema nunca le va a darte las comodidades y siempre te va a tener en cola por eso cuando el cubano sale de Cuba la gran mayoría está enfermo de los nervios se enferman de los nervios porque estamos en un sistema que nos enferma que estamos sigiliados la policía no podemos hablar a lo abajito cuidado con esto la cola viene el pollo grita oye viene el pollo y entonces la fajazón en las colas porque yo llegué primero nos fajamos entre cubanos nos fajamos con la policía nos fajamos entre cubanos que metió la puñal al que roba los índices de delitos del país van a la alza robos asesinatos hurtos todo ¿por qué? porque es una isla salvaje que el sistema no importa que se maten los cubanos el sistema lo que le importa es que tú no hables de política el sistema no le importa que tú que el cubano se mate es parte de un plan es parte de la metodología de tenernos col en col en tenernos sin camisa en chancletica me te dejo todo el día a los hombres sentado en un parque jugando dominó tomando alcohol eso no ha convertido a la sociedad desintegró eso es la desintegración de la familia del ser humano como ser humano no hay aspiraciones entonces no es que la sociedad sea abada es que es que el sistema no te da opción porque tú no quieres trabajar lo primero que te preguntan oye te quiero una pincha un trabajo oye que se puede resolver el cubano no aspira a decir yo quiero ser rico o no sé oye yo quiero ganar tanto al año si el cubano no habla así no hay motivación porque el sistema desmotiva la iniciativa entonces esto vamos a juntarle que los que pueden tener pueden tener referencia al hacer un papel fundamental de luchar de educar al pueblo cubano una oposición actual de la izquierda si yo me doy cuenta yo me doy cuenta no sé ustedes pero yo me doy cuenta que no existe ese grupo conservador si tenemos pena decir que somos conservadores que somos de derecha el caso latinoamericano el caso latinoamericano los partidos de derecha hoy se han convertido en unas vedetas políticas en unas prostitutas de la política en México el partido de derecha invitó a Abascal un grupo y entonces la izquierda metió el bateo miren Abascal es racista Abascal no tiene gobierno nunca ha sido gobierno tú no puedes juzgar al 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 grupo de Abascal pero entonces un grupo de conservadores mexicanos no nosotros nosotros nos desligamos de eso de Abascal del grupo este actúan desde el miedo porque el miedo es tener miedo yo soy conservador yo soy conservador yo soy de derecha ¿cuál es el problema? y soy negro y usted por tron ¿cuál es el problema? a ver ¿cuál es el problema? yo lo dije en una derecha soy negro y usted por tron ¿cuál es el problema? ¿cuál es tu disgusto? a mí un médico mexicano rico que tiene fincas tiene tremendas casas vive vive en un lugar cerrado con seguridad medio un obradorista enemigo de Trump pero después se volvieron trompistas porque no tienen criterio propio y el fanatismo ojo con esto el fanatismo te hace a que pierdas el criterio pierdas el sentido común es más común de los sentidos hasta el tipo me dijo tú eres un perro yo soy un perro me puse un Doberman porque era malo ser negro votar por otro porque la izquierda se agarró eso cuando se contuvo en los derechos de los homosexuales en el mundo de los negros en Estados Unidos y Canadá ejemplo hasta en Brasil los derechos fueron conquistados con el sistema capitalista no fue el socialismo no es el socialismo el que al lado de los derechos de los homosexuales en los Estados Unidos en Canadá y a los afroamericanos ni a los afrocanadienses ni a los afroingleses ha sido el sistema capitalista porque el sistema conservador respeta las libertades porque el sistema conservador crea leyes y respeta las leyes cuando la izquierda llega la izquierda no respeta ahora cuando tú me doy cuenta la izquierda toma el caso de racismo el caso de los homosexuales y entonces tú tienes que decir la ley izquierdista espérese un momentito carajo hay una dictadura izquierdista comunista que maltrataba a los homosexuales ah pero eso no sabemos como si si en Cuba hay una hay un grupo es un grupo porque ahí dicen no es de izquierda Carlos la dictadura no es de izquierda es de dictadura la dictadura cubana es de izquierda comunista socialista y mierdera y fascista también si porque si yo digo ahora Carlos es que la dictadura no es de izquierda Carlos entonces estoy justificando a la izquierda estoy justificando a la izquierda a la izquierda es buena no es que yo tengo una directa vayan ahí si tengo otro canal con Carlos cuba libro yo tengo creo que en otro canal yo tengo una directa la izquierda no sabe gobernar porque hay más derecho porque hay más derecho cuando están los conservadores ah porque tiene una izquierda opositora porque hay más derecho hay más desarrollo porque los conservadores no regalan los conservadores son responsablemente fiscales fiscalizan el dinero como es traen el emprendimiento respetan la propiedad privada eso le da crear un sistema de impuestos impositivos en un país se recauda dinero para quien para esos que se llaman minoría que yo no creo en la minoría yo no soy minoría por ser negro no soy minoría yo soy un ser humano yo no soy minoría a mi nadie que me llame minoría por ser negro el homosexual no es minoría tampoco es un ser humano que tiene una tendencia sexual diferente pero no es minoría porque si es minoría es actuar y darle actuar desde la víctima no podemos ser más víctimas todos los derechos conquistados en el mundo si el mundo ha tenido más derechos ha sido por los conservadores en el poder yo discuto con cualquier izquierdista yo me voy con cualquier izquierdista a discutir este análisis lo discuto con cualquier izquierdista ahora se olvidaron los demócratas los que votaron por este señor que el único presidente que ha hecho una reforma migratoria estensa y grande ha sido Ronald Reagan republicano fue un republicano que creó el día de Martin Luther King Ronald Reagan no se acuerdan los afrodescendientes ah pero los demócratas lo capitalizan porque los demócratas hablan siempre racismo los demócratas la igualdad no puede ser igual no puede ser igual en Cuba en Cuba no es igual en Cuba no tú no eres igual a Canel no eres igual a la familia de Fidel ni de Raúl porque ellos viven en otros lugares como tú no vives no puede haber igualdad lo que debe de haber son oportunidades para todo el mundo por igual para el negro para el blanco para el chino para el jabado para el cojo para el que tiene una así señores los derechos de las personas con necesidades especiales donde más existen los derechos en los países desarrollados son las 8 economías más grandes del mundo y todas son capitalistas la Unión Europea o las 20 economías incluyendo los países europeos los Estados Unidos y Canadá en Cuba tú vas a una acera y no hay un lugar para los inválidos que suban que puedan bajarse decentemente en una acera entonces eso no es derecho usted no le está dando los derechos a las personas con necesidades especiales en Cuba hay madres con problemas de vivienda con niños con necesidades especiales nuestra amiga Yoli no ayuda en Guanabaco una muchacha que pusieron una vez que el niño estaba perdiendo la piel Yoli le manda pañales Yoli le manda pomadas oye Yoli no anda en propaganda mi amiga Yoli no se pone en propaganda a estar diciendo yo mandé porque las cosas que se hacen de verdad no hay que estarla promocionando tanto las cosas que yo hago yo hago en silencio son los socialistas que han hecho o sea las conquistas de Cuba bueno bueno si Carlos yo me dice un socialista es que Cuba la conquista a ver siéntate que conquista no la salud pública los hospitales no sirven la infraestructura hospitalaria en el país no sirve los primeros 10 medicamentos para los cuadros básicos principales para las personas con diabetes con perecen del corazón no existe hay personas que para para la pastilla esta del corazón nada más le dan 10 10 pastillas le dan permítame le dan 10 pastillas que es gratis la salud ni en Cuba ni en ningún lado es gratis en Estados Unidos en Canadá en Europa se cobra impuestos y a través de los impuestos se le da un servicio de salud al derecho a bien en Cuba no es gratis en Cuba tú me quitaste la libertad en Cuba tú me pagas un salario míselo no es gratis la educación ni la salud pública en Cuba claro la educación en Cuba es un logro de la revolución que educación y infraestructuras no sirven en las escuelas no hay desayuno no hay agua los baños no es un desastre la escuela cubana además el desastre más importante académicamente los maestros no hay maestros preparados en Cuba no digo todo pero la gran mayoría no están preparados a la altura para llevar una educación con calidad al estudiantado cubano si no hay ningún logro que la dictadura me pueda decir que la dictadura no mantiene la dictadura mantiene una educación basada en un adoctrinamiento pioneros por el comunismo seremos como el Che todas estas cosas vamos el yankee es malo todo eso yo me acuerdo cuando niño iba para el campo para tal lado al cantar cancionía porque nos diría señor esto es increíble yo me acuerdo las canciones que nos hacían cantar dicen los americanos que Fidelio se fue bueno pero no saben no saben que el cárter come hierba con putre es que no salte yankee eso se te va metiendo en el cerebro es un adoctrinamiento a los niños se los quitan a los padres ocho horas metiendo la organización de pioneros José Martín después la federación de enseñanza media después la unión de jóvenes comunistas después la federación de la feo no sale tu vida estudiantil está en manos de un sistema diabólico eso no eso cuando cuando tú vas creciendo eso te hace difícil soltar ese pensamiento desde niño organización de pioneros moncadistas te ponen la bandera después la bandera roja pioneros por el comunismo eres José Martín capturaron a José Martín entonces sale de Cuba llega a Miami un busto de Martín estos son comunistas porque es que el cubano como Fidel Secuestro nos metieron a Martín el actor intelectual del Moncada el partido revolucionario cubano ahora es el partido comunista entonces el cubano dice aquí está Martín en Miami aquí hay comunismo porque el cubano no sabe historia por eso que yo tenemos al doctor Gustavo León por aquí ¿por qué? para que reflejar la historia los comunistas no pueden tener un cuadro todavía que pueda hacerle la conveniencia del doctor Gustavo León la historia ¿no entienden? no existe no existe esas malas costumbres las traemos al exilio el tarjetero oye cuando tú vayas para allá trata de ver a fulano para que te ponga en una casa que hay siembra y en esa casa hay siembra si que te van a pagar la porno si te cogen una multa pero van a ganar tanto oye es mejor robarle al Medicaid es mejor meter el tarjetazo ya vienen con el background de decir aquí no voy a trabajar yo conocí un tipo en Miami un cubano un muladón inetero nunca he trabajado en Estados Unidos mira inetero en Cuba inetero porque esas costumbres las trajeron para acá ahora quieren todo rápido internet viniste de Cuba rápido oye que mi internet papi si tú no tienes internet en tu casa tú estás atrasado vende en el aire acondicionado y donde puedo coger la ayuda de children and family me hace fuerte el fulestán porque yo no quiero yo quiero el fulestán y yo no sé ya es rompiendo la regla si vos responso está faltando respeto me lo sacan por favor este tipo es vía tiene catarro mamá mamá vía que tienes estás tosiendo mucho entonces ese tipo es un animal es un tipo escaso de mente que me falta mucho valor nosotros estamos al frente de una dictadura diabólica que ha expandido esa ideología en el continente que desintegra a la sociedad que avasalla a ese que quiere avasallar al opositor al que está en contra tuya tú estás en contra mí eres un traidor a la patria y López Obrador todo el que vote en contra de su reforma el domingo en contra de su reforma eléctrica él lo va a exhibir el lunes en la mañanera los traidores a la patria no señor no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo ahora porque dice y si no firman fíjate el chantaje si no firman voy a pasar el litio que el litio sea explotado por el Estado mexicano bueno déjame decirte López Obrador que en Cuba hay un mineral que se llama níquel más cobalto y el Estado no puede con eso tuvo que dejar a los canadienses para que lo explotaran López Obrador porque el Estado es un paraso ineficiente incompetente López Obrador entiéndalo si usted quiere la reforma eléctrica sabe que está evitando la oposición mexicana que pase como en Cuba a los alumbrones ah pero eres traidor a la patria yo soy traidor a la patria por decir que hay un grupo en Cuba que son delincuentes que viven por encima del pueblo cubano oh Carlos Carlos es un traidor no traidor eres tú tú no vives como vive el pueblo cubano tú no comes canel como lo que come el de la esquina los pocitos marianados la víbora tú no comes lo mismo donde te enseña el pan un día tuyo desayunando no puedes hacerlo y es canel enseña tu libreta que bodega va tú no tienes moral ninguno tiene moral ninguno tiene moral ni principio para discutir conmigo ni con ninguno ni con los que ni los que los acusamos ustedes diariamente ninguno ninguno nosotros tenemos que crear los conservadores en Cuba una oposición conservadora urgente porque lo que tenemos la oposición la gran mayoría es de izquierda y no entienden los que están más destacados algunos que son los de abajo no entienden de política son manipulados por esos que son izquierdosos en el grupo en el grupo de la transición el presidente ferrer no sé ferrer es de izquierda o derecha es conservador pero quien tiene vicepresidente pues está entonces yo tengo que entender como tú me dices hay un movimiento en este movimiento estar de derecha de izquierda no sirve así no sirve así me disculpa no sirve así un movimiento no puedo ver la izquierda y la derecha juntas porque no no puede ser así por eso que estamos tan jodidos un movimiento en este movimiento está en la izquierda la derecha y en el centro no necesito por eso que tenemos la dictadura ahí porque no hay una ideología no hay un no hay un marco ideológico para competir contra esta dictadura imagínate tú el consejo para la transición cuesta morú izquierdista ferrer no sé qué pero ahí tienen al otro la mayoría izquierdista entonces tú dices ¿qué es esto? no vamos a ningún lugar así no podemos influir porque tenemos una sociedad cubana loca ¿a quién le creemos? ¿a quién le creemos? entonces no no puede ser urgente tenemos que crear un grupo y debe la oposición cubana dentro de Cuba organizar grupos del conservador oye mandar manuales porque si no estamos es que yo hay un tipo en mi movimiento hay todo el mundo hay que respetar si hay que respetar los izquierdistas claro tú dices hay que respetarlo cuando yo me doy cuenta que hay alguien que está dando un speech en una red social dice no porque hay que convivir con la izquierda con uno no lo va a matar yo claro pero yo veo que no hay conservadores no sé no el grupo la transición fue del otro el otro todo el mundo mezcolado en la mezcolanza entonces los que tienen el dinero de este lado que mantienen aquellos esos movimientos de esa plataforma ¿en qué tú estás? ¿cómo tú vas a estar? mire que perdido estamos no entonces los que están del lado acá que se supone que tengan más nivel de político de análisis político usted le encuentra que mandan el billete para allá no importa oye ¿estás aquí junto? no importa no hay estrategia todo el mundo junto todo el mundo junto no hay definición tremenda mezcolanza tremendo arroz con mango o sea realmente cuando yo veo esto no quieren que se caiga la dictadura imagínate tú imagínate tú izquierda y derecha juntos entonces queremos que caiga la dictadura pero cuando caiga la dictadura ¿qué va a pasar? y si cae la dictadura y si no caiga ¿qué va a ser la dictadura? el juego político ¿quién se va a aceptar con la dictadura los suavecitos? los izquierdos yo lo veo no es que hay que salvar los izquierdistas no podemos pasarle por la riga en Cuba esto lo otro los demócratas sí, claro ahí tenemos el caso de Ernesto Morales ahí está Ernesto Morales periodista todo el mundo le daba voz pasaba por varias plataformas ¿y qué hizo? induciendo el voto demócrata y él quiere que se caiga la dictadura ese es un caso emblemático ese muchacho como tú lo escuchas ahora de este señor el muchacho no te enseñó un periodista él quiere que se caiga la dictadura igual que yo pero el izquierdista Venezuela ¿por qué está en candela? ¿por qué está en candela Venezuela? ¿por qué la oposición es socialdemócrata? ¿quiere ser políticamente correcta? ¿tiene miedo de decir que es de derecha? ¿tiene miedo de decir la oposición que es de derecha? hasta cogieron a Guaidó que se parece a Barabón yo tengo que quitar este tipo de aquí porque la verdad que este tipo ya cuando él le falta el respeto a la dama ya una basura ahí está entonces ahí está señores no hay estrategia política no hay estrategia política para poder nosotros enfrentar a esta maquinaria no existe no existe yo este análisis que hice tengo que hacerlo por lo que se está hablando en en las redes sociales ya cuando vi aquello que si tenemos que salvar a la izquierda en Cuba hay que convivir yo digo bueno si es verdad él tiene razón esta persona tiene razón pero ¿y los conservadores? la mayoría en Cuba no hay conservadora no entienden no han entendido no entienden yo lo veo Iván saludo de Durguín hermano Iván desde Durguín nos saluda tengo que estar al tanto de eso dice Iván Pérez Carlos saludo de Durguín saludo mi hermano Iván ojalá que pueda ver esto hermano y que tú seas uno de los jóvenes esos cubanos que empiecen a promover los valores de la familia pero no de la izquierda hermano tenemos que tener gente adentro que piensen diferente al sistema creado en Cuba Iván gracias Iván siempre para mí es un es una satisfacción de verdad a ver este comentario sigan detrás del protagonismo la división que jamás aún se agarra el mismo y conviene ambas origen yo estoy contigo Javier hay muchos protagonismos por eso que Cuba estuvo 10 años en la guerra de independencia y repetimos los mismos errores dice Iván saludo Damián gracias Iván de verdad que si Iván necesitamos gente en Cuba Iván con un pensamiento diferente esto es una guerra cultural Iván pero más que cultural y y no creer el cuento que la dictadura no es socialista Carlos la dictadura no es comunista o uno una vez digo la dictadura no es comunista es socialista imagínate tú no 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 es decir que la no Carlos no es socialista la dictadura es fascista no 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 la dictadura es socialista es izquierdista y fascista también pero tenemos que estar definidos políticamente convencidos el por qué tú quieres ser conservado tenemos que volver sin presionar a nadie que el cubano vaya a la iglesia a la cristiana a la católica a la budista no sé a la judía que vaya que el cubano tenga libertad de escoger porque además cada escuela cubana es un templo cada escuela cubana es el templo de la religión marxista leninista catrista ¿me entiendes? bueno dice Javier Enrique vamos a darle un poquito a este muchacho estás hablando mierda fíjate ya empiezas con el descrito ¿sabes qué? es que el nivel es que es poco compadre es increíble no puedes hablar sin decir estás hablando mierda la compañía de Carlos Acosta es de danza contemporánea nada que ver con el ballet nacional de hecho está bien pero está en Cuba viró para Cuba es la razón no importa si es de danza contemporánea el ballet no importa un bledo que está en Cuba donde nunca le dieron fama donde tuvo que ser profeta en otra tierra pero mira a ver si aguanta tu vocabulario compadre donde estás diciendo hablando mierda porque tu mente es todo con la guapería hablando mierda es de que somos sólo bárbaros donde es bárbaro bárbaro es bárbarito yo estoy igual que tú ya estoy trabajando yo soy a mi diestro pero uso la derecha y la izquierda es que van siempre van a la guapería a la novia los bajan no hombre es que darle fama es que darle fama es que darle fama y Carlos todas las religiones en Cuba están penetradas claro todas están penetradas hasta la católica hasta la católica yo sabe que yo me bautice escondido siendo militar yo me bautice escondido más carajo en el auto escondido mira lo que dice Cuba es una dictadura no socialista fíjate ahí estamos señores estamos perdidos estamos avalando a la dictadura característica la ideología estamos avalando saludos Alejandro estamos avalando cuando yo escucho a alguien decir la dictadura no es socialista la dictadura no es es un régimen totalitario no 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 es un régimen socialista totalitario ponganle nombre y apellido porque entonces estamos justificando a la izquierda por eso que estamos tan jodidos yo estoy de acuerdo que exista la que exista la que exista la plurada una plurada donde acabemos que vamos todo pero es que desgraciadamente en Cuba hay un pensamiento conservado en Cuba hay pensamiento como el de este señor y te encuentras muchos así que te dicen en Cuba es un régimen Cuba no es una dictadura Cuba no es dictadura Carlos no es socialista es dictadura no mira que diferencia la dictadura de Pinochet a la dictadura de Castro porque la dictadura de Pinochet fue de derecha respetó la propiedad privada hizo crecer la economía de Chile y el dictador Pinochet se fue entregó el poder y entregó un país con cuentas claras un país a la alza económicamente si mañana se va la dictadura cubana ¿cómo entrega el país? Carlos mi mamá para tener casa en Alamar no podía ser religioso ni pertenecer a nada porque así no le daban claro muchos íbamos y se íbamos a consultar por la madruga a consultarse por la madruga cuando uno habla de dictadura que Cuba no es es una dictadura no es socialista no es socialista mira como tiene Cuba el socialismo mira Pinochet mira Pinochet como dejó mira Pinochet como dejó Chile sin embargo Chile retrocedió al comunismo porque los pueblos no estudian su historia porque los comunistas penetran en el sistema educativo cuando Cuba sea libre una de las cosas que tiene que ver constitucionalmente es decir y prohibir la ideología en Cuba ni izquierda ni derecha no 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 es ensaltar a la patria ensaltar los deberes de la patria ensaltar ser un buen ciudadano y nada político tus definiciones políticas tú la tomas de grande la escuela no está para decidir por la mente ni políticamente por un niño pienso yo hoy hablé con un señor el primo de Eusebio Leal que historia torturado el señor por la dictadura los testículos una de las torturas que me dio ese señor que le hicieron el primo de Eusebio Leal una de las torturas que le hicieron fue montarlo en un carro de muertos en una caja de muertos vivo ustedes se imaginan esto y todavía te encuentras personas defendiendo esta dictadura es increíble lo que ha pasado lo que pasa en los presos políticos Esteban la mirada de Esteban una mirada de un joven que se ve que ha sufrido Dennis que necesidad Dennis en una en un destierro en Serbia ustedes se imaginan esto que cruel esta dictadura de basura lo montó un vete para Serbia entonces mi opinión así mismo Javier ellos destierran mi opinión es que debemos de crear un grupo en Cuba y se debe de crear en Cuba y en el exilio también un grupo conservado con pensamientos conservados no tener complejos no tener penas amigos la izquierda gobernando mira México mira Argentina ahora el gran problema también de los conservadores cuando han gobernado América Latina principalmente ¿sabes qué? que el izquierdista baja el izquierdista le gusta estar sudado que es populacho eso atrae a las masas el conservador no baja a ver a la gente abajo hay que ver por eso es que el fenómeno Donald Trump no existe en casi ningún país del mundo la izquierda para movilizar la izquierda para movilizar tiene que hacer mucha regalía y esto ha sido una conducta no solamente de la izquierda ha sido una conducta en Latinoamérica comprar conciencia pero cuando la izquierda está en el poder la izquierda moviliza guagua eso es de Cuba miren México todo lo acarreado de López Obrador se le da merienda se le da un dinerito el único fenómeno que he visto yo ha sido Trump porque los que iban al meeting de Trump iban por sus medios en la ciudad mía cuando vino Trump al aeropuerto iban llegando la gente en sus carros parqueaban los carros ¿saben quién que se hizo billetes con eso? los que vendían todos los souvenirs de Trump y los republicanos y la gente iban por sus medios eso es ser ciudadano con conciencia cuando un ciudadano acepta que un político le dé dinero porque vaya a verlo o paralice el transporte como en Cuba para el primero de mayo ese político no sirve ese político es un extorsionador es un descarado si tú de verdad eres político y quieres tener masa de personas que te vayan a escuchar no movilicen a nadie no regales nada y además ponen guagua dan dinero dan merienda y después hablan y dicen mentiras y el pueblo lo aplaude dice Javier esa izquierda es la única que ha enfrentado esa dictadura como no la han enfrentado ninguno de ustedes izquierda ¿quiénes están? lo que están firmando por favor por favor por favor ya sé ese es el que es lista amigos esta directa fue para reflexionar sobre lo que yo he visto sobre lo que he visto últimamente en las redes sociales y saludos al CIDE lo que he visto en las redes sociales y si es preocupante y me doy cuenta que no contamos con un grupo de tanques pensantes como dice León de la parte conservadora para poder enfrentar esto que tenemos este país va abajo este país va Estados Unidos va para abajo y la izquierda está en malentonada pero no en malentonada así que bienvenido a todos aquí en la izquierda yo no voto a nadie por pensar diferente yo simplemente voto del canal que diga malas palabras pero si entra este Javier Rodríguez Javier Enrique el otro Javier Rivero no sé quién es que está hablando no sé si Javier otro Javier que está por ahí si dice algo no Javier si el otro a mí que incrementa no diga malas palabras no hay problema puedes exponer todo lo que tú digas puedes decir de todo cuando no digas malas palabras dice Rodríguez Carlos se ha detenido usted para preguntarse por qué régimen cubano lleva más de 63 no sé si usted escuchó al doctor León hablando del cuarto piso del libro que él lo tiene pero búsquete ese libro señor búsquete ese libro Roger la Madera busca este libro y vas a entender si no lees el cuarto piso o no escuchaste la directa del doctor Gustavo León cuando habló del cuarto piso y no ves esto y no has escuchado las directas del doctor Gustavo León de la penetración comunista en Cuba entonces ahí está la respuesta la respuesta la respuesta está como el doctor Gustavo León en todos los videos en varios videos lo que hay que verlo hay que hacer un poquito de trabajito e ir hacia atrás pero le hace este libro tenemos que crear mejores ciudadanos mejores hijos para Cuba que está desarmada que nos hicieron perder los valores es un país sin control es un país donde te encuentras una morena cubana una negra cubana que se saca se sube la sal y se baja el brume y dice y baila en la guagua desnuda eso es una sociedad quebrada emocionalmente educacionalmente y espiritualmente está quebrada entonces si usted dice bueno si usted sabe Rogelio no es por qué el régimen lleva 63 años abra su abra su facebook y nosotros lo escuchamos lo escuchamos abrase en su ley ponga sus redes sociales y vamos a verlo para que usted nos dé la respuesta yo te digo la respuesta yo soy un hombre que es historiador de la historia de Cuba que sabe más de la historia de Cuba que usted que yo y con muchos cubanos ¿por qué? porque ha estudiado y combina su profesión de salud como historia no es que no reclacitante hay que dejarlo porque es que tiene que haber una respuesta contundente si no lees el libro entonces no vas a entender el problema nosotros es ese el problema nosotros es que siempre pensamos que nos la sabemos todos no, no, no por eso que tengo León aquí hay cosas que yo no domino y cuando hablo de un tema me preparo del tema busco investigo observo no sé quién es usted no sé quién es usted señor yo sí sé quién soy yo no sé quién es usted no tengo el placer de conocer pero yo sí sé quién soy yo yo no sé si usted es usted si esa es su cara usted sí me conoce porque usted sí sabe yo le pongo mi cara abra sus redes sociales ponga sus redes y vamos y yo lo veo dijo usted su historia enséñanos pero a mí no me digas yo no te conozco no tengo el placer de conocerte no sé quién eres abrete una directa abrete un canal y a él le dice yo sí sé si tú no quieres leerle este libro no quieres escuchar a doctor Gustavo todos los que haces aquí a preguntarme por qué yo no lo sé dile a tú la gente hay que responder la señora porque imagínate tú tú no me conoces hay gente que dice tú no me conoces yo fui yo hice esto dime qué estás haciendo ahora como los comunistas de Cuba los comunistas de Cuba ausentes de la sierra lo único que están haciendo ahora ¿me entiendes? robando como los comunistas de arriba robando los comunistas de arriba todos roban así mismo viven en la democracia y defienden a la dictadura es increíble así mismo mi amigo Javier viven en democracia y defienden a la dictadura así mismo Javier Enrique a ver dice Javier el cabo el cobarde negó dice Javier que el pueblo debió a no estar así mismo el cobarde mente negamos a Dios claro que sí mi abuelita en paz descanse Juana Calvo tenía un un sagrado corazón de Jesús fíjese el daño del régimen mi abuelita tenía un cuadro del sagrado corazón de Jesús y y yo cuando entraba hacia mi abuelita yo entraba rápido y no miraba al sagrado corazón de Jesús que tenía miedo al sagrado corazón de Jesús fíjese el daño que nos hizo la dictadura cubana a nosotros yo tenía miedo sentarme en la sala de mi abuela no podía sostener la mirada mía ver el cuadro del sagrado corazón de Jesús para mí yo estaba viendo el diablo ya entienden por qué estamos los cubanos como estamos en Cuba ya entienden que se ha promovido en Cuba ¿qué entienden ustedes? porque un niño le tenía miedo al sagrado corazón de Jesús ¿cuántos niños en Cuba hoy le tienen miedo a Dios y entrar a una iglesia pero vamos a otras cosas porque la dictadura eso es lo que quiere un pueblo ignorante mientras más ignorante es más salvaje mientras más ignorante es fácil de dominar cuando una sociedad es ignorante es fácil de gobernar los Estados Unidos de América si no despierta el galletazo de William Mitchell los asesinatos los asaltos lo que pasó en Nueva York le estamos dando paso a la ignorancia no le estamos dando paso a la razón y cuando una sociedad empieza a descomponerse de esta manera se pierde se pierde porque ya no razonamos y cuando una sociedad no razona es fácil de gobernar viene un grupo de políticos y nos gobierna y nos pone a hacer cola y nos empieza a regalar la comida y te empieza a desemplear y te empieza a mandar un cheque te empieza a regalar la medicina te empieza a regalar todo y cuando tenga millones de norteamericanos así ya no todo está perdido mira cómo está el sistema educativo gracias a LTE lo que está haciendo LTE el cubano pero y mira cómo está el sistema educativo amiga a LTE perdón a LTE amigo mira cómo está el sistema educacional de los Estados Unidos penetrado dice Alejandro Rodríguez que también le tenía miedo a Jesucristo claro las iglesias estaban vacías en Cuba por eso vino mucho la labor del padre de Juli Dí y Jorge Díaz que desde niños enseñaron la religión católica a Dios a las iglesias es la preparación la preparación que tienen ellos es gracias a la educación que le dio el papá de Juli Dí y eso y quiere que le diga algo cuando yo conocía a los que no eran comunistas en Cuba que eran católicos cristianos iban a las iglesias eran las personas más decentes del país los comunistas todos o la gran mayoría son indecentes porque primeramente practican la doble moral desde arriba hasta el de abajo por eso cuando me quise no ser del partido le dije a Herrera al capitán Herrera no quise ser del partido porque ustedes a todos le dicen que no tienen criterio por eso que yo no fui fanático si yo fuera fanático yo me hubiera jubilado en seguridad personal con Fidel Castro a mí quien me abrió los ojos la información que me entraba pero el mismo castrismo el comportamiento de Fidel y su familia y de la nomenclatura cubana fue el que me abrió los ojos si no estuviera engañado tal vez estuviera lejos de Fidel Castro de su casa de cómo vivía tal vez estuviera engañado como muchos que te han engañado como aquel señor ayer y moreno que dijo vamos a defender no tiene dientes está jodido pobrecito ¿me entienden ustedes? yo soy producto de haber estado cerca del sistema de ver el comportamiento del sistema y me di cuenta que toda esa nomenclatura toda esa nomenclatura es doble moral yo no podía seguir en una nomenclatura cuidando al responsable del desastre no podía seguir en la guarnición no podía seguir aceptando ni ser militante de un partido que abasaje a todo un pueblo nunca me dio ¿saben qué? nunca me dio ni por buscar una foto fíjate que fui a la fílmica de Fidel fui muchas veces a la fílmica de seguridad personal y jamás en la vida he pedido una foto de Fidel Castro y había fotos de él de todo tipo de Esteban de Olivo nunca he pedido una foto de Fidel Castro pero hay gente los que son más comunistas los que son militantes ¿cómo terminan? los de abajo ¿cómo terminan? los de arriba también porque los de arriba hay veces que quieren ser tan honestos que después terminan olvidados porque qué sistema para tú vivir en ese sistema tienes que ser descarados como ellos descarados como ellos simplemente es un régimen que al descarado es el que sobresale es un régimen indecente las personas decentes no tienen cabida en el régimen cubano no tienen cabida decía mi papá el padre descanse que yo no quiero robar dice ahí está Iván me está llevando desde allá de Cuba a ver Iván me acuerdo en la casa de mi papá tenía prohibido hablar de religión y mi abuela escondía las fotos de Jesús que tenía hoy mi papá está abandonado por la revolución y enfermo oye Iván y la mayoría Iván y si tú pasas por Orguín Iván donde tú vives la mayoría de los comunistas están terminando olvidados yo los vi Iván yo los vi Iván ¿sabe dónde me di cuenta yo Iván que tú es que tenía que romper con eso es un aniversario de la seguridad personal voy al comedor de seguridad personal que le iban a traer la medalla a los jubilados porque tú lo que tú no puedes perder en la vida es el marco de referencia y yo vi a los jubilados cómo llegaban en bicicletas hay viejos jubilados en bicicletas con las guayaberas en percudillas con las medallas de lata con zapatos rotos después de dedicarle 30 años a Fidel Castro a la seguridad personal cuando yo miré eso yo miré a un socio y le dije ¿verdad tú estás mirando esto? ¿este cuadro? ¿qué pasó? esto es de reflejo de nosotros ¿para ahí vamos nosotros? coño ¿no? ¿tú estás loco? ¿no? es que para ahí vamos dos más dos son cuatro estos tipos llevaban 30 años aquí mira cómo terminaron el socio se lo quedó mirando así como diciendo el moro está loco me va a relevar el gallo Francisco capitán vivía en San Antonio de los baños tenía que ir en bicicleta de puntos horas a San Antonio de los baños un día así un de moro cuando iba era 24 por 24 imagínate el gallo después de 24 horas de guardia imagínate te levantaba en la madrugada a las 4 de la mañana se tocaba el turno de 4 a 8 de la mañana imagínate tú sale para San Antonio de los baños a las 8 o 9 de la mañana con el sol cansado me va a relevar el gallo una posta en punto cero capitán capitán 25 años en la seguridad personal de Fidel Castro 20 años yo tenía yo tenía 20 años creo me va a relevar voy a relevar el gallo me va a relevar no sé si voy a relevar él me va a relevar a mí no me acuerdo de esa cosa y cuando el gallo yo lo veo en corvallito en corvallito le meto a llegar yo me voy a hacerte una pregunta Francisco me acuerdo le decíamos el gallo déjame hacerte una pregunta ¿cuánto tiempo te llevo aquí en punto cero? yo 25 20 años ¿qué edad tú tienes? 45 me dijo coño hijo usted parece que tiene 60 gallo imagínate corrobido como el hierro 24 horas es que hacía a las postas cuando te cogía ese sereno te mataba 20 años cogiendo sereno en punto cero todos parecen de los huesos cuando yo vi a ellos ese es mi reflejo ese es mi reflejo yo no puedo seguir aquí y nunca tuve miedo y me aparecía un punto cero el día que pedí la baja con la carta a las 12 el día no estén en la mañana y desperté el capitán Nelson mi jefe de compañía o mi jefe pelotón Nelson mayor Nelson era mayor el capitán cuando aquello el jefe de compañía era roca que era punto cero y ahora el jefe de la casa militar de la casa militar de palacio es la información que tengo de las villas roca no un tipo malo no un tipo malo una vez roca me cogió viendo radio martín estaba en la posta número 8.0 oyendo radio martín coño y de pronto yo no vi a roca que venía despacito no como los 2 de la mañana ni me dio tiempo de decir alto quién viene no sé coño cuando vi tiré radio pero lo tiré como lajísimo y ahora si estoy cogido completo de aquí para Villa Marita coño roca se comportó macho conmigo el mayor roca de aquella época con el roca no me trató de roca llegó a su puesto porque llegó de la forma pero roca me vio me escuchó me escudió me escudió oyendo radio martín pero así cuando voy le llamo mayor Nelson le digo Nelson quiero hablar contigo en la casa número B en la casa B la letra B eran tres casas de la guarnición letra B le digo mayor Nelson capitán Nelson ¿qué pasó Moro? vengo a pedir la baja coño se levantó aquel tipo pero como Moro ¿qué pasó? vengo a pedir la baja mi carta decía algo simple para que me votaron rápido no me siento en condiciones físicas y mentales para seguir cuidando al comandante jefe con una escopeta con un AKM con treinta y pico de tiros no puedo seguir cuidando a Fidel Castro la comisión de cuadro Oliva el teniente coronel leemos lo otro lo leemos lo otro el día fue un rojo todo el mundo la comisión de cuadro la inquisición en la juicina sale, entra a Javier le da roña le dan estas cosas ¿ustedes viste como los comunistas se ponen con eso? le da roña les molesta son tan acomplejados que viven en capitalismo y le da le da roña a un tipo como yo puede apuntar que puede puede decir estas cosas que tenga un poder de análisis los comunistas no piensan los comunistas tienen algo los que tienen las redes sociales del catrismo todos estos payasos no piensan usted lo ve que dicen lo mismo en la misma basura no tienen criterio propio no son capaces de tocar a la dictadura ni con arañarlos ni con el pétalo en la inquisición estaba en la oficina de pronto oye para Villamarita amor usted calvo usted es un cuadro joven para Villamarita para ser mi aldabó usted no entendieron que yo no quiero ser que yo no quiero ser más militar que no me quiero invertirme más de bien bueno la inquisición se reunió y la inquisición decidieron mandarme para la agricultura y prohibido estar a punto cero a partir de ahí me convertí en el traidor el negro mulé me sacó la caeme un día que hubiera la casa después de almuerzo después de guataquearle la yuca a Juan Almeida Bosque que tenía todas las parcelas era el dueño Juan Almeida Bosque la yuca de Juan Almeida Bosque de 8 de la mañana hasta 5 de la tarde me quitaron el carnet te quitan todo te quitan todo las botas te quitan todo el día que me dieron la baja salí contento corriendo salí de ahí porque nos habíamos reunido como 15 o 20 de punto cero le creamos un cabo a punto cero por la decisión que un día Carlos Calvo tomó y después de mí me siguieron unos cuantos compañeros más ahí está la historia lo saben lo saben todos ahí están hoy todos los que tienen casa todos los que tienen casa ahí en Aymanita cerquita del callejón antes de llegar a punto cero todos los que tienen casa todo todo lo que tienen casa la tienen por este señor que está hablando con ustedes y hoy y un día me veo un amigo en una pipa de cerveza de punto cero dice coño moro déjame darte un abrazo porque yo estaba afuera porque coño gracias a ti nos juntaron las casas hermano por la denuncia que hiciste que los oficiales no tenían casa en punto cero gracias a ti tenemos casa no importa ellos están allá yo estoy aquí yo soy líder quédense con sus casitas yo vivo en libertad la libertad no tiene precio cuando llegué a méxico vi méxico quiero méxico amo a méxico méxico me enseñó la democracia me enseñó la libertad presidente le doy las gracias para el presidente por darme la visa conocí lo que era la libertad y la democracia en méxico como el presidente y la libertad dice papi chulo gracias papi chulo gracias papi chulo gracias pero es que tenemos que hay gente que no sabe estas cosas el otro día alguien quiso desacredado porque tú lo cuidaste ahora nadie nadie gritó que no eres por el conmigo no es que tú te enteraste que yo era seguridad personal porque yo lo dije aquí no aquí hay generales viviendo en este país aquí hay coroneras de la contrainteligencia capitanes mayores señal de abogas aquí hay mucha gente con mucha más información y mucho más mira ahora Víctor Mesa se volvió de todos nosotros y Víctor Mesa está en Cuba y así van todos para Cuba y qué pasó los hijos de Víctor Mesa están jugando en la Grandes Ligas y todo el mundo lo aplaudió y todo el mundo lo aplaudió aquí vive el ministro aquí vive el director de Alimpor aquí vive la hija de Murillo aquí vive los hijos de los comandantes los hijos de los generales aquí vive un chingo de gente que no son capaces de dar la cara a muchos y ninguno ha trabajado nunca la hija de Murillo que vive por Tampa nunca ha trabajado en una fatoria los hijos de los dirigentes los hijos de los dirigentes de Cuba que se van y vienen a los Estados Unidos a parar a los Estados Unidos nunca jamás en la vida la gran mayoría ha trabajado en una fatoria nunca se han reunido con el population de abajo caen parados y además los medios de comunicación y todo le rinden pleites cuando yo me invitan y yo no fui políticamente correcto ya no se puede invitar a Carlos Carlos porque no me quise guiar por una porque me decían lo que querían que yo dijera lo que ellos que querían que yo dijera no es así yo no voy a decir mentira no voy a decir mentira porque me estoy sucavando mi dignidad porque ellos que están en Cuba que me están mirando los que me conocen mis compañeros saben en la directa y nunca he hablado con muchos y me han dicho con yo como yo hablé con uno hace poco y no puedo decir más nada pronto sabrá pero es una cosa que tú no puedes violar nunca tu principio yo no me subordinan a este canal yo lo empecé lo comencé he salido por ningún lado solito ahí batallando solito aquí y hemos llegado gracias a que a un grupo de ustedes que comenzó a creer en lo que se hacía en el canal y hoy somos más de 45 mil personas más en otro canal somos más de 8 mil personas gracias a todos ustedes primero gracias a todos ustedes cada vez que salgo una directa pregúntale a mi esposo yo me emboco siempre yo digo usted primero y lo que hay veces que a veces que papá Dios no me hace caso y voto alguna majadería porque somos también los corre sangre por la vena amigos gracias qué bueno que hay un hay un debate en el chat con respeto puede ser alguien izquierda con diferentes pensamientos pero mientras hable con respeto no hay problema un día voy a abrir el chat a ver los izquierdistas con la cara con su cara quieran entrar porque no van a ir la cara un día voy a abrir el chat a los locos vamos señores todos los izquierdistas todos los izquierdos a debatir aquí con alguien con dos o tres de nosotros primero Javier Javier primero tienes que poner tu cara no tienes que ser cobarde primero tienes que poner tu cara pon tu cara un día las vamos a traer a todos ahí a la pandilla a ver cuántos fidelistas hay fuera de de cubanos fíjate que ustedes vieron ese que le dicen el Dalí el moreno este Dalí lo vi pasar una directa el tipo lo vi haciendo así saludando así y dice que él hizo un juramento a la patria se se imagina que locura ese moreno se se imagina semejante negro cubano despreciado por el sistema que tuvo que largarse para para y alguien dijo carajo le llamaste jenetera tú también te casaste con una extranjera bueno si yo me casé con una extranjera porque lo dije carajo yo no he dicho lo contrario pero este Danés se largó para allá para ese país para allá en Dinamarca vive en el frío y te encuentra saludando y diciendo patrio muerte que hizo un juramento militar y que está dispuesto a defender a la revolución imagina esta locura usted se imagina todavía la conciencia que hay que abrir que este moreno el danés vive en el capitalismo es que son acomplejados es que no me cabe son acomplejados los comunistas son acomplejados dentro de otro más no de menos yo no hablo solo de Fidel yo hablo de todo de política de otras cosas yo hablo de muchas cosas y traigo aquí a tipos más inteligentes que yo a mujeres más inteligentes que yo hay que hablar de Fidel porque es el responsable del desastre cubano fue el que nos engañó a todos y te engañó a ti también porque imagino que si tú estás fuera de Cuba es porque aquí Fidel te engañó porque si tú estás fuera de Cuba es porque tú no soportaste el castrismo porque a mí todos los que están fuera de Cuba es porque el castrismo no lo soportaron a mí que nadie me confundió que no pudieron hacer lo que sus sueños no pudieron cumplir con el gobierno castrista defender al castrismo desde afuera es un acto inmoral cobarde mezquino porque yo me imagino porque fíjense qué diferencia con nuestro amigo Iván que está en Cuba Iván que está en Cuba en Orguín coño no defiende al castrismo y te cuenta a estos tipos que comen tres comidas al día viven con aire acondicionado montan si no tienen carro en Europa montan por lo menos el transporte público bueno comen pasean se visten decentemente coño defienden a la dictadura cubana coño te encuentran a estos tipos desvergonzados sin valor sin dignidad sin principio defendiendo defendiendo al castrismo en el exterior coño eso no juega hay que ser anormal o hay que ser muy sinvergüenza iba a decir otra cosa pero no no se merece las que lo trajo al mundo eso y defender al castrismo desde el exterior coño yo imagino que todos estos tipos que Carlos tú gracias Fidel Carlos el otro yo imagino que estén en Cuba sin calzoncillo con el calzoncillo roto o como dijo mi amigo Richard Matienzo un día Carlucho con la rayita de canela porque no hay papel sanitario para limpiarse el fundillo porque no hay agua porque no hay pasta de dientes me imagino que le huela al grajo porque no tienen desodorante o lo tienen quemado del limón o del bicarbonato me imagino que ustedes estén pasando ese trabajo para entrar a mi directa a defender a la dictadura cubana yo pienso que todos los que defiendan a la dictadura cubana aquí está Iván Iván vive en Orguín mira Iván ahí está Iván Pérez mira que humanismo y justicia que a mi me expulsaron del trabajo por opinar y pensar diferente ahí está Iván vive en Cuba está pasando trabajo disidente al régimen por pensar diferente lo votan del trabajo y no defiende a la dictadura cubana coño que jodido estamos que jodido estamos a defender al castrismo entrar a este canal entrar a este canal a defender a la dictadura cubana no yo pienso que no yo pienso que todos los que salen en todos los canales defendiendo la dictadura yo pensé que el tipo ese el danese vivía en en Cuba en casa de la tía que dejó por allá en los barrios y salud que la tía no puede vivir la tía negra de él o la madre negra de él o el padre negro de él no puede vivir en el reparto cuando vive Díaz Canel yo pienso que no no vive coño señor hay que tener sentido común tú no puedes estar en la comodidad del imperio del capitalismo defendiendo a la dictadura cubana es inmoral no te lo acepto por eso que a mí me cuesta trabajo señores me disculpa mi forma de pensar y mi forma dictatorial de pensar pero es que no tiene lógica si están dentro de Cuba yo lo debozo yo quisiera que un comunista dentro de Cuba entrara a ganar pero tú que quiero dar vos a un moreno que vive en Dinamarca que dice que él juró militarmente no, no, no aquí oye que quiera pensar diferente que se vaya el que quiera el que no le gusta este canal que se la que aquí yo estoy igual que la dictadura vaya que la dictadura que tú defiendes que no le da voz a un joven como Iván que lo votó yo no respeto la libertad de expresión vaya que cuál es el problema es mi canal yo debato y fíjate yo debato con los comunistas de Cuba no los que vivan fuera de Cuba fíjense yo no violo ninguna libertad de expresión lo que a los descarados a los siete vecinos a los sinvergüenzas a los acomplejados a las maricas que viven en el extranjero no le doy voz para que defiendan a la dictadura no le doy voz si está en Cuba que no tiene agua no tiene baño no tiene agua para descargar el baño su mujer no tiene comida su niña está jineteando la nieta está jineteando porque él no tiene dinero para resolverle el problema a su familia que no tiene comida que está haciendo la cola de la cola madre en cuatro caminos sudando después dicen el camello para la lisa o para cotorro o para guanabacoa yo debato con ese comunista pero con un comunista descarado díganme aquí en el capitalismo no debato con ellos porque son descarados porque son sinvergüenzas simple y llanamente no va a entrar aquí ninguno vete para Cuba y habla conmigo desde Cuba mientras estés aquí no te voy a dar voz no le voy a dar voz a ningún descarado esto y yo pienso eso que son tan acomplejados tan poca cosa tan mierderos que defender a la dictadura en el capitalismo señor es no tener madre es no tener madre yo no puedo darle dice un no hay que darle voz porque tú no das voz viola la de derechos de expresión no si lo violó a Iván y como Iván que está en Holguín muchos jóvenes están presos por evitar libertad el gato de Cuba que hizo ser directa de su casa y está preso el gato de Cuba no salió a su casa y desde su casa cometió el delito de las cuatro en tu casa no puedes ser libre entonces yo no puedo darle voz a un tipo que defienda la dictadura de libertad mientras estén los jóvenes del día de once presos como yo le voy a los comunistas como yo veo algunos canales que le dan voz a los comunistas y los traen a debatir viviendo en el capitalismo ah no para coger rating sí pero para 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 yo coger rating a costilla en que vive fuera de aquellos que tienen canales aquí del mundo García dale el mundo a mi directa no dice ahí que están presos bien delincuente eres tú tú eres un delincuente a ver tú eres más delincuente que él porque estás en el exterior pon tu cara por lo mismo no tienes valor de poner tu cara no, no, que sigan hablando ahí que sigan ahí señores ellos no pueden es que yo no le voy a dar voz a ellos ellos están locos por entrar no pueden entrar porque no les voy a dar mientras vivan aquí bueno Cuba ha invadido países Cuba invadió Angola Etiopía mandó tropas a matar negros africanos ¿cuál es el problema? si hay que intervenirlos ahí tienen intervenida Venezuela militarmente con tropas y asesores militares ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? no hay invasor más grande que la dictadura cubana los tengo locos que tienen una respuesta para todo esto de carajo decimos son acomplejados son una basura son siete vecinos aquí no aquí no hay 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 vengan a debatir conmigo con cualquiera pero usted en el exterior no aquí capitalismo donde me da la oportunidad y me da una asociación donde mi niña va la escogieron de liderazgo en una escuela católica la sociedad juvenil de honor porque enseño a mi hija a mis hijos los valores mi hijo varón se abrió camino en este país vendedor en Goya Food carro moto acuática tiene casa propia no se mete en nada no anda en un tera ¿por qué? porque él ve a su padre mi niña las dos honores en la escuela los comunistas no pueden hacer eso no le enseñan inmoralidades no no le dan a sus hijos no le enseñan nada a los hijos le enseñan una pila de cosas fuera de los valores por eso que tenemos el país que tenemos oye como que se llamaron algunos se llamaron algunos para entrar y dale entra entra yo soy cubano pero vives en Cuba vives en Cuba Luis Gaia vives en Cuba si vives en Cuba te quiero ver en Cuba y te doy voz para debatir contigo o sea sinvergüenza no defienden la dictadura del exterior no se diga sinvergüenza que los hijos que han destruido la patria y la dictadura es el que tú defiendes oye señor así mismo Eduardo Mende en la última reunión del buro político del partido y del consejo del ministro Díaz-Canel no dijo nada señores que no pueden decir nada no van a salir de ahí no se le puede quitar el embargo no se le puede quitar el embargo porque cogieron 160 mil millones de dólares de la Unión Soviética y el campo socialista quebraron un país quebraron un modelo a un bloque se los amaron se lo comieron se lo comieron a los rusos y a todo el mundo son bandidos Luis estás en Cuba dime habla habla que me voy estás en Cuba te abro la directa pero quiero verte en el Frente del Capitolio de Cuba ¿no? dime vamos te quiero ver en cuatro caminos te quiero ver en el solar en los pocitos en Cocosolo en la Yagua te quiero ver haciendo cola para la pipa el agua te quiero ver en la cola el picadillo de sodio las concretas explosivas te quiero ver que tu novio o tu mujer te discuta porque no tiene comida ni leche en la casa te quiero ver a tu mujer pidiendo íntima a tu edita sanitaria porque no hay Luis no es cubano o es cubano no es mexicano no puede ser que sea mexicano que en México hay una cantidad de carne de carne en México hay mucha carne Luis ah Luis no es cubano socialista socialista pagado por el imperio comunista si a mi me paga la CIA a ti te paga el G2 hay una diferencia a mi la CIA me paga más que a ti el G2 te paga una basura a mi la CIA me paga más que a ti coño Luis vete para Cuba a defender a la revolución cubana como vive un cubano te voy a mandar una dirección te voy a mandar a casa de Lucinda la esposa de Silberio para que vivas con la libreta de Lucinda para que Lucinda te lleve a dos cuadras de su casa que está la fosa hace 10 años 10 años las aguas albañales paseándose por la lisa te puedo mandar ahí pero no con dólares los dólares solo vas a dar a Lucinda y Lucinda te va a dar el dinero cubano vas a vivir como Lucinda como una cubana común y corriente vas a coger la guagua si hay porque no hay ok vas a hacer la cola en la bodega no hay agua para descargar el baño vas a tener que descargar agua no vas a poder comerte un pan y que te coma con sabor o cucaracha entonces Luis hablamos si no goodbye goodbye que aquí eres bienvenido amigos un poco de humor para estos comunistas gracias a todos ustedes de verdad se les quiere mucho cuídense mucho nos vemos mañana con mi amigo León tú con León ha estado un ocupado León así que cuídense mucho saludos a todos mis hermanos a todos mis hermanos y bienvenidos huelco huelco a la ciberclaria a los revolucionarios a los comunistas ya van ahora repórtense dice Luis no hacen las sanciones a Cuba no la quieren los gusanos ay Luis Luis adiós son animales gracias amigos cuídense mucho nos vemos mañana salud vamos a dejar esta canción a Luis que es lo que hace falta en Cuba a Luis escucha a Luis y a todos los inquietos que defienden a la dictadura es lo que hace falta o a Luis a Luis a Luis a Luis